Coincidiendo con el Día de la Madre, Malagón celebró este domingo su segunda semana de romerías de las ocho que tiene por delante durante el próximo mes y medio. La Aldea del Cristo del Espíritu Santo reunió este domingo a cientos de personas que se dieron cita una vez más en las inmediaciones de la pedanía para disfrutar en compañía de familiares y amigos. Alrededor de las doce y media del mediodía tuvo lugar el tradicional desfile procesional con la imagen de la Virgen del Rosario, acompañada no sólo de la Banda Municipal de Música de Malagón, sino también de cientos de fieles en ese pequeño recorrido antes de retornar a su ermita. Como cada año, el objetivo no es otro que pasar un buen día con los más allegados, además de contemplar el patrimonio paisajístico de la zona. Para nosotros es un orgullo como malagoneros poder estar aquí y venir una vez más a Cristo a pasar un día de hermandad, de convivencia, con familiares, con amigos, con personas cercanas y pasamos un día de disfrute y también un día de esparcimiento que también es necesario. Tenemos unos enclaves que son espectaculares y somos unos auténticos privilegiados y por eso nos gusta disfrutar de ellos. A la suelta de vaquillas le acompañó también, como es tradicional, las carpas con la cerveza, los pinchos y los montados como protagonistas. Para los más pequeños, atracciones para todos los gustos y edades. Sin duda, un fin de semana especial para diversión de todos. La verdad es que pasar un día de campo con la familia, el día de la madre, con todas las madres y con todos los chicos es lo mejor que podemos estar haciendo. Estamos pasando bien, como siempre, como todos los años, muy bien. La romería es para estar en familia, amigos y en buena compañía. Aquí pasamos el día con los amigos y la familia. Comemos, bebemos, bailamos y corremos los toros. Está todo perfecto, la cerveza fresquita, como siempre, y los pinchos, los chorizos y los montados, pues buenísimo. La romería del Cristo del Espíritu Santo es una de las más multitudinarias de la zona, a la que cada año acuden vecinos de Malagón y del resto de localidades cercanas. Yo soy de Vallecas, de Madrid, ella también, y llevamos viviendo bastante tiempo, toda la vida. Yo soy de aquí, soy del Cristo, soy cristera, y bueno, lo celebramos de toda la vida, evidentemente. La romería del Cristo del Espíritu Santo se despide hasta el año que viene, después de tres días intensos llenos de actividades que han variado entre concursos populares, campeonatos, bailes y juegos infantiles.